muy buenas a todos chicos soy jana ricudo yo os traigo un nuevo vídeo con novedades sobre el remaster y por bueno como yo ya estaba veticinando vale y bueno no me las quiero dar de listillo ni nada pero bueno ya os dije que se veía venir había sospechillas pero pues bueno como ya sabéis todos digimon masters evolution queda digamos como que en el aire nuevamente sin ninguna fecha vale es decir está digamos que suspendido de manera indeterminada vale de manera indefinida no se sabe cuándo saldrá el remaster vale así que nada antes de eso chicos voy a ponerme un momentito lo que es la nota porque me la han pasado pues por todas partes así que vamos a ver un momentito la notita dando un segundito que la tenía a mano pero se me ha movido del lugar no importa vale ya está tengo aquí el link vale de la página exacta voy a copiar esto y lo voy a poner en chrome para que me lo traduzca automáticamente porque en el opera no me lo hace obviamente seguro que se puede pero pues no me apetece así que nada chicos vamos a poner la carta y vamos a analizarla bien vamos a ver si ya vamos a ir por ahí pi 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 vale nada ahí listo bien aquí la tenemos la carta vale el que no la vea bien pues yo que se tío que le haga un poquitín de de fuma esto vale pero se ve se ve bien vamos a hacer así y aquí ya podéis verlo todos eh se ve bastante bien eh ahí bien ahora paso a leerla vale bueno hola este es de maestro desde las noticias oficiales sobre demon masters evolutivo un título provisional ya lo sabéis en septiembre del año pasado creo que muchos de madres han estado eh esperando día a día con anticipación por demon masters es porque en septiembre del año pasado dijeron que en febrero de este año saldría una beta de este título la cual no ha salido y la cual tampoco mencionaron ni una letra vale de hecho vale de hecho quitaron todos los vídeos del remaster con lo cual ya os dije yo que volía muy mal vale bueno como resultado de verificar para proporcionar la mayor cantidad de información posible a los timers que han estado esperando noticias relacionadas con demon masters evolutivo titulo provisional más que cualquier cosa el desarrollo avanza sin problemas bueno sin problemas no creo vale y aquí mira yo lo siento mucho yo ya sabéis que yo no me vendo absolutamente a nadie pero mira llevamos literal llevamos conociendo el remaster desde hace años hace cuatro putos años cuatro putos años vale y cuando ya se nos presentó el remaster hace cuatro años se supone que ya tenían bastante hecho ya el desarrollo del juego vale entonces mi pregunta es que coño han hecho en estos cuatro años esa es mi pregunta porque cualquier compañía en un año te puede hacer un juego cualquier compañía ya sea más bueno o más malo y más un juego que es online y que desde inicio no va a salir completo es decir con todos los mapas y todo va a salir bastante pobre para que el juego para que el juego para que el juego pueda ir progresando y por supuesto durar muchos más años como lo está haciendo demon masters original entonces mi pregunta es estando ya en julio de 2024 vale que casi van a pasar cinco años vale estamos a punto ya de hacer cinco años desde la primera noticia de la noticia de dios masters remaster vale o remake o como queramos decir que coño han hecho en cinco años tío también decían que el juego ya estaba completo en parches anteriores y que el único problema que estaban teniendo actualmente era la dificultad de la transferencia de cuentas pero sin embargo ahora eliminan todos los vídeos y además te están diciendo que el juego sigue con su avance entonces aquí chicos ya hay cosas que a mí no me están gustando pero bueno sigamos y al final pues yo daré mi opinión y tal más que cualquier cosa el desarrollo hace sin problemas pero no se ha otorgado el permiso para su lanzamiento por lo que desafortunadamente es difícil hacerlo público en este momento aquí entidad te están diciendo que el juego está bien y que lo siguen desarrollando dices a ver que vas a seguir desarrollando si en teoría ya deberías de poder lanzarlo como estás diciendo pero no te han dado el permiso para lanzarlo entonces aquí podemos deducir que hay muy probablemente unos derechos vale y no voy a decir derechos de autor porque obviamente no simplemente no tienen los permisos para crear otro juego de la franquicia de digimon básicamente ahora mismo o sea todavía no están aprobados es decir yo creo que han enviado lo que serían la solicitud de permisos para publicar la ip vale y que todavía no se lo han dado vale por lo que cuentan aquí tiende a eso ahora que eso de que juego siga en desarrollo eso es lo que yo digo a mí no me huele bien vale yo creo que aquí quieren tirar por la típica de siempre no es que es por derechos de autor y los haters y los mongolos dirán es por derechos de autor lo dudo sinceramente lo dudo dudo mucho que sea algo como tan tonto como eso porque obviamente si tú vas a sacar un juego de divo masters o de pokémon o de lo que te dé la puta gana que ya existe que ya es de alguien vale esa ip obviamente tú ya sabes que tienes que pagar los derechos de autor vale por tanto por derechos de autor lo dudo mucho vale o sea no creo que sea por ningún tipo tema legal de este estilo ni mucho menos vale pero bueno esta forma de máster es evolución más que nada y continuaremos actualizando el desarrollo y lanzamiento de máster es evolución título tan pronto como salgan no hay noticias prometo comprobarlo personalmente y entregarte es decir aquí comprobará personalmente la información si es veraz o no lo cual es lo que yo os estoy diciendo que esta información que nos están dando aquí bueno que este nos está dando este di maestro nos está dando puede ser no real vale porque acordaros vale y esto no es culpa de game king vale acordaros que ellos ya han dicho que es otra gente externa quienes llevan el desarrollo del juego vale pese a que estos trabajan para game king vale es decir es una subcontratación vale como en cualquier otra compañía que quiera videojuegos y subcontratar a otros para que le hagan el juego pues esto es lo mismo prácticamente vale o por lo menos eso es lo que dijeron en otros post vale en otros post de este estilo lo dijeron que es otra empresa y que ellos contratarían con ellos para tener más ya sea más información respecto al avance del remaster vale entonces yo me agarro a eso vale por si algunos lo preguntan de dónde saco eso bueno eso es algo que yo mismo han dicho y que nadie me venga va en que esto lo han dicho no sé qué no me importa tres pitos porque estos mensajes capaz hasta los borran si este mensaje genera mucha incertidumbre a la gente este mensaje va a desaparecer esto desaparecerá como desaparecieron otros vale por lo tanto esto quedarlo muy bien con esto porque esto puede llegar a desaparecer vale bien luego aquí dice la noticia de que el lanzamiento de un master se ha retrasado sea una gran decepción para ti pero nuestro equipo de dios masters planea seguir de manera constante la hoja de ruta de desarrollo restante independientemente del cronograma aunque no podremos compensar por completo la decepción de los jugadores continuaremos desarrollando para que los jugadores que han estado que han estado dando tanto amor a dios masters puedan jugar de manera más cómoda y divertida es decir aquí lo que están diciendo es bueno no os vamos a traer el remaster pero vamos a seguir creando mucho más contenido vamos a seguir esforzándonos para que tu estado para que tu estancia en dios masters sea cómoda vale que puedas seguir jugando y te puedas seguir divirtiendo esto ya lo dijeron que iban a cambiar muchas cosas del juego para hacer un juego mucho más asequible para todos y todo el rollo este por tanto pues bueno además de que también lo que yo ya dije que aunque salga el remaster este juego no va a morir vale en primer lugar habla una reorganización de la membresía en julio esto yo ya lo sabía porque yo ya estuve trabajando en esto con el gm por lo tanto yo ya más o menos sé qué es lo que va a venir que obviamente no lo voy a decir el próximo mes es decir en julio vale en cuanto a la función de membresía planeamos eliminar funciones antiguas e innecesarias porque obviamente tenía funciones estúpidas y crear otras nuevas centrándonos en funciones convenientes también nos estamos preparando para ampliar el nivel máximo la expansión del máximo está programada para actualizarse en julio barra agosto es decir por finales de julio o principios de agosto y actualmente se encuentra en la etapa de planificación de equilibrio está previsto ampliar el nivel máximo del 140 al 170 ojo esto no quiere decir que vayan a subir desde el 140 al 170 de golpe puede ser que suba al 150 luego al 160 y luego al 170 o que paso al 150 y del 150 ya al 170 vale solamente que ellos tienen planeados que se subirá como máximo en esta hoja de ruta hasta el 170 porque yo ya he visto gente que están diciendo que va a haber que tener que subir 30 niveles nuevos de nivel y obviamente no lo creo que sea así podrías llegar a ser así pero en teoría simplemente van a expandir desde el 140 hasta el 170 no te están diciendo que vaya a ser ni de golpe ni pausado ni nada y obviamente pues todos aquellos que ya llevamos muchos años jugando este juego los niveles nunca han incrementado tanto vale cuando el máximo era nivel 99 el máximo pasó a ser 110 una vez que el máximo pasó de 110 pasó a 120 y luego de 120 a 130 y de 130 a 140 vale las únicas veces que ha subido mucho nivel ha sido cuando el mínimo o sea cuando el nivel máximo era 46 y pasabas del 46 creo que era al 65 si no me equivoco y del 65 si no recuerdo mal ya pasó al nivel 99 no al nivel 90 perdón perdón al nivel 90 y luego ya del nivel 90 pasó al 99 y luego pues ya sabes ya lo dicho bien la expansión de nivel máximo está programada ah bueno esto ya hemos leído bien la etapa de equilibrio está previsto ampliar en el máximo de 100 se añaden nuevos mapas y se desarrollan simultáneamente nuevos sistemas como el sistema de mejora de equipos y el sistema de opciones de conjuntos estamos planeando cambiar el sistema de entrenamiento de envíos actualmente infra utilizado algunos dirán que cojones es esto que pone aquí bien yo te explico estos chicos es el como se dice cuando nosotros estamos en el digiarchive vale hay una sección vale que se llama as espera dame un segundito que os quiero decir el nombre exacto para que luego la gente no me fune jeje que se llama academia vale antiguamente no se llamaba academia vale pero bueno ahora se hace un tiempo que se llamó academia vale y en la academia con los growth factor tu agarras un digimon y lo pones a entrenar que pasa que eso es un sistema obsoleto y por eso nadie lo utiliza vale ya que este sistema digamos tiene un límite un límite muy antiguo vale por lo tanto es un sistema que no sirve para subir digimons de manera simultánea para mejorar sus deficiencias para que muchas personas puedan disfrutarlo cómodamente además estamos planeando agregar un sistema que pueda otorgar más mérito en el entrenamiento de varios personajes y digimon como el sindicato sistema bueno esto del sindicato sistema no sé exactamente a qué se refiere vale si se refiere al sistema de guild vale o si bien se refiere a los deck vale por eso dice lo de levear varios digimons a la vez vale es decir de poder subirte varios digimons en conjunto para poder desbloquear pues bueno estas nuevas cositas vale que por cierto creo que había un nuevo deck si no me equivoco si este de aquí vale que te da pues 8% de speed y 10% de hp que no está nada mal eh no está nada mal de hecho este es bastante más fácil de obtener que otro que había por aquí el de los royal knights creo si mira el de los royal knights te da un 2% más de hp pero te da un 5% de hp osea te da un 2% menos de attack speed pero te quita un 5% de hp en este caso para mi mejor este ya que te da el poder tanquear un poquito mejor y eso pues que ahora se nota vale bueno eso no lo habéis podido ver pero bueno el sistema de daily a ver vamos a entrar a otro sistema como dije en la tamertalk anterior el equipo de desarrollo y hoy continuaremos complementando el contenido ven mira como dije en el tamertalk anterior el equipo de desarrollo y yo continuaremos complementando el contenido y los sistemas que antes faltaban en divo masters así que estad atentos vale como podéis ver existen equipos de desarrollo completamente diferentes a los que son los del remaster y es por lo que os he comentado antes vale aunque aquí se está refiriendo al equipo de desarrolladores que están en divo masters una vez más nos disculpamos por no poder brindarle las noticias que estaba esperando y nuestro equipo de desarrollo continuará trabajando duro en el futuro cuide su salud en este clima cálido y pronto nos comunemos con usted con las noticias y nuevas actualizaciones que los timers estaban esperando y bueno y bueno gracias por el cuidado por de maestro y luego pues bueno aquí tenemos la típica gente de random por culera no se si el remaster es demon evolution u otro juego pero no se nada más así que solo quiero asegurarme de que los datos se transfieran ves y esta es una noticia que el jefe de la el equipo de operación necesita anunciar el primer ceo de lima aichi lo menciono y ahora a donde va el ceo y lo van a utilizar como escudo para los empleados debajo de usted ¿cuál es la culpa de DMO? como usuario me siento muy frustrado con los problemas y aspectos operativos cada vez que hace calor por favor ten cuidado con el calor y haz mejor lo que puedas canalizándote tampoco discrimines transfiérelo o permite un regalo por cuenta la canalización debería tratarse de la misma manera o transferirse bueno aquí están hablando del de la transferencia de cuentas que como ya os dije eso de la transferencia de cuentas y todo el rollo este ¿vale? siempre ha sido 100% real chicos o sea yo aquí no inventé ni esto ni nada y aquí los coreanos lo saben tío pero bueno evento de maestro de artesanía gaza los usuarios están más preocupados por la transferencia de datos que por la remasterización háganos saber al respecto esto es lo que ellos están preocupados pero yo siempre he pensado lo mismo chicos vale vamos a quitar ya esto a mí los la transferencia de datos me importa este pimiento sinceramente y luego aquí vendrá alguno y dirá ah no claro puto calvo como a ti te regalan las cosas pues te importa la mierda no porque yo tengo más cosas compradas de las que podrás comprar tú en tu vida ¿vale? por lo tanto ese no no es el caso lo que yo digo que es que a mí me da absolutamente igual es por el hecho de que hostia es una nueva versión del juego pues me gustaría pues currármelo y jugarla desde cero ¿sabes? lo que te quiero decir que igual si nos dan pues algunos ítems tochos o algún Digimon tocho de ese momento ¿vale? para todos aquellos que hemos jugado Digimon Masters ¿vale? vale me parece bien ahora bien transferir la cuenta es que lo veo una tontería sigo jugando aquí ¿vale? porque obviamente transferir la cuenta en un servidor nuevo donde me lo invento eh el malo final es un Digimon que pasas por al lado y se muere el solo pues es una tontería y luego esto de no pero te han transferir la cuenta pero te escaparan los niveles te bloquean las evos no eso no lo van a hacer eso no eso no existe amigo mío entonces pues bueno ahí está la carta de maestro ahí lo tenéis y pues nada chicos eh no hay mucho más que decir sobre esto son malas noticias sobre el remaster siguen trabajando en ello siguen teniendo problemas para poder lanzarlo y pues nada al final es como dije seguid jugando esta versión que el día que llegue el remaster esta versión quizás ya os de hasta incluso igual así que nada chicos me despido un abrazo y hasta otra vamos a ver vamos a ver